Estuve ahí cuando tu corazón comenzó a latir por dos Cuando le diste permiso por primera vez Y sabías que llegaría temprano Estuve ahí cuando confiaste en él Porque la cuidaría igual o más que tú Estuve ahí cuando decidiste respirar aire puro Y cuidar el medio ambiente Estuve ahí cuando volviste a ser niño Y las horas pasaban como minutos Estuve ahí cuando impulsaste tus sueños Y creías en lo grande que podías llegar a ser Estuve ahí cuando les contabas cuentos a quienes son parte de tu historia He estado siempre acompañando tus momentos Dándote bienestar Conexión Generándote calidad de vida Y muchas alegrías Aunque no me veas Soy parte de tu vida Porque he estado Ahí siempre Y dolén mal